¡Suscríbete al canal! Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues espero que allá en casa ya estén listos con papel y lápiz para que no se pierdan esta receta que va a estar buenísima. Correcto, bueno como te comentaba es una receta muy sencilla a base de arroz, este arroz se llama avialón enano, es una variedad de arroz de grano corto, que su característica principal es que tiene mucho almidón y son bastante apropiados para cocciones largas como es el arroz con leche. Y para postre, ¿no? Para postre sobre todo, a diferencia del grano largo, que normalmente cuando cocinamos mucho tiempo con mucho líquido se deshacen. Así es. Entonces, es por eso que decidí usar este tipo de arroz para esta receta. Va a quedar como cremosito, que es lo que queremos en un postre, ¿no? Sí, pero cuando mezclas el almidón con el líquido de cocción, que en este caso son dos leches, leche de vaca y leche de coco. Entonces, antes de agregar el líquido, voy a empezar, voy a agregar un poco de mantequilla a la olla. Antes de que agreguen cualquier tipo de grasa en una olla, es importante que esté caliente. No podemos empezar con una olla fría, digamos. Entonces, ese como que suena es el... El punto exacto, ¿no? El punto exacto. Bueno, al mismo tiempo, conforme se va derritiendo la mantequilla, voy a agregar el arroz. No voy a agregar todo, pues muchísimo, pero un poquito de arroz nada más. Bueno, ahora, la idea es que este arroz se proteja con la grasa de la mantequilla, ¿no? Que poco a poco empiece a absorber... ¿El sabor de la mantequilla es lo que queremos en el grano de arroz o qué es lo que hace? Queremos la grasa de la mantequilla y al final de cuentas, como es una receta láctea, El sabor de la mantequilla ayuda a realzar el sabor lácteo, ¿no? De la misma. Entonces, básicamente es un poquito de mantequilla con arroz, ¿no? El arroz poco a poco va a absorber la grasa. Se va hasta cierto punto a volver medio transparente en su apariencia. Esto es súper importante. Bueno, una vez que hago esto, o dejo pasar unos dos o tres minutos, y se ve clarísimo. Después de dos o tres minutos, el arroz empieza a volverse como transparente. Bueno, en ese momento ya estoy listo para empezar a agregar líquido. Antes de eso no puedo. Entonces, bueno, poco a poco voy a empezar a agregar mi leche. Esa es leche de... Leche de vaca. De vaca. Entonces, no voy a agregar mucha. En este caso, comúnmente nos dicen que el arroz lleva una parte de arroz por dos de agua, una parte de arroz por tres de agua, dependiendo cuál sea la cocción. En este caso, lo que vamos a hacer es agregar, como si fuera un risotto, que es una preparación muy tradicional italiana. Vamos a empezar a agregar líquido poco a poco. Entonces, el arroz poco a poco me va a ir pidiendo líquido. ¿Conforme se consume? Conforme se consume. Bueno, ahora, si yo continúo esta cocción, el arroz va a absorber líquido hasta que esté listo. Ahora, ¿qué hago para perfumar esta preparación? Bueno, en este momento ya que tengo el líquido, voy a agregar una rajita de canela, que me va a perfumar un poquitín el aroma de la leche. Voy, como les decía, agregando poco a poco más y más líquido, hasta que la cocción esté completa. Los ingredientes y las cantidades de nuestra receta van a aparecer ahí en pantalla para que ustedes puedan tomar nota y, bueno, pues les dé el resultado que Luis finalmente va a realizar el día de hoy. Entonces, lo que sigue es, de igual manera, seguir aromatizando y perfumando esta receta. Y para ello, decidí ponerle naranja, limón amarillo y un poquitito de limón, limón verde. Para eso tengo un rallador, se llama Microplane, es un rallador muy fino, que lo único que hace es, nos quita la parte más fina de la cáscara. Que es lo verdecito, exactamente, no agarra lo blanco porque es lo que amarga, ¿no? Exactamente, es lo que amarga. Entonces, le voy a poner un poquito de limón verde, un poquitín de limón amarillo. Bueno, tú traes estos aditamentos porque, además, tu especialidad es la pastelería y la chocolatería. Correcto. Eres uno de los mejores o estás catalogado como, si no es que el mejor, pastelero y chocolatero de aquí de México. Y, bueno, de verdad, qué gusto me da que nos estés compartiendo hoy algunos de tus secretos. Bueno, esto es simplemente para darle aroma. Ahora, esto es como una, hagan de cuenta que es como un té, es una infusión. Bueno, esto, la naranja, el limón, el limón amarillo, todo esto tiene aceites esenciales. O sea, si ustedes, no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, cuando nuestros papás nos daban naranjas para llevar a The Lunch, no faltaba el llevado, que no era yo, por supuesto. Que con la piel de naranja, la naranja te hacían así. Sí, el aceitito te brincaba, ¿no? Exacto. Bueno, esos son los aceites que yo quiero que en este momento salgan para que nos perfumen la preparación. Bueno, si se fijan, recapitulando, es solamente la mantequilla y el arroz hasta que esté translúcido el arroz. Después empezamos a agregar la leche de vaca. Bueno. Como a medio camino, vamos a agregar ahora una media vaina de vainilla. ¿Esto cómo lo hago? Esta vaina de vainilla está fresca. Esta la vamos a partir por la mitad. ¿Vac? ¿No? Después, las semillas que están al interior, las voy a raspar. Que les da un sabor y... Entonces, esta es la pulpa de la vainilla que realmente vale la pena utilizar. Bueno, esto también lo voy a poner acá adentro. Y se va a cocinar dentro de mi preparación. Poco a poco voy a ir viendo cómo el arroz empieza... Ya a cocinarse y a soltar esos sabores. Y se siente el aroma. Es impresionante cómo se siente el aroma de las cáscaras de limón y la naranja. Bueno. Entonces, una vez que la vainilla está adentro y veo que el líquido se empieza a reducir, cuando empiezo a ver los granos de arroz que empiezan a flotar, es momento de agregar más. Si yo me espero a que se seque demasiado la mezcla, el arroz se empieza a pegar y pues se quema. Mientras esto se coce, ¿no? Vamos a hacer una última preparación, que es simplemente picar fruta. Esto es piña y mango, ¿no? A los cuales les voy a poner unas cuantas florecitas, no, hojitas, más bien, no florecitas, de cilantro. El cilantro se lleva muy bien con preparaciones dulces, aunque mucha gente no lo cree. Yo no lo sabía, pero creo que voy a empezar a usarlo porque es la primera vez que me lo enseñan. Ya que tengo mi cilantro, vamos a agregar la piel de la pimienta rosa, un poquito de piel de pimienta rosa. ¿La pimienta rosa es más suave? ¿Cómo es? No es un sabor picante, es mucho más dulce. De hecho, cuando se logra encontrar la pimienta rosa en el árbol, fresca como tal, es buenísima para ver ese tipo de cosas. Y finalmente, yo la fruta la dejo como tal. Hay mucha gente que le pone azúcar, le pone almíbar, yo la dejo tal cual como está. Porque me gusta que, o sea, si la fruta está madura, o sea, en su estado de temporada como debe ser, como hoy en día que es el mango, está dulce. No necesitamos más azúcar, ¿no? De hecho, la pastelería cada vez más se convierte en una... la tendencia es que sea menos dulce. Después de esto, una vez que le ponemos esto, si me haces favor, una vez es cosa de mezclarla. Mientras tanto, yo voy a vigilar ahora mi arroz con leche. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar más el arroz con leche? El arroz con leche, dependiendo de la frescura del arroz, se puede tardar entre 17 y 21 minutos a que esté listo, más o menos. Y en el último tercio de la cocción, voy a sustituir la leche de vaca por leche de coco. Y eso le va a dar otro toque diferente. Y eso le va a dar otro sabor. Entonces, ya al final, ahorita todavía le falta, pero ya al final. Bueno, te vamos a dejar cocer esto. ¿Cuánto tiempo más o menos lo dejamos? Unos 6, 7 minutos más, que reduzca la leche. Si necesita más, le agregamos un poquito más, lo dejamos que reduzca y vamos al siguiente paso. Bueno, lo dejamos aquí y ahorita vamos a ver cómo va a reducir nuestro arroz. Correcto. Pues ya se ve que se consumió el líquido, así es como debe de quedar. Pasaron más o menos unos, ¿qué será? 15 minutos más o menos, 12. Sí, por ahí. Y está perfectamente bien cocinado. Esa era la textura que tú querías. Es correcto. Sí, entonces, en este momento, lo que hago es, bueno, apago el fuego, le voy a agregar leche de coco. Que también le va a dar muy buen sabor. Un poquito de azúcar. Los azúcares no se los pongo desde el principio, porque al final, el azúcar carameliza, el azúcar se hace caramelo. Y no queremos eso. Queremos que sea simplemente que endulce un poquito la preparación. Digo, al final es un poste. Pero, ¿qué hice? Cuando le puse la leche, la leche ya en sí tiene azúcares. Entonces, los azúcares de la leche, al hervirla, se empiezan a concentrar. Si quieres, ¿me puedes pasar el hielo? Lo que vamos a hacer ahorita es poner esta preparación en un baño frío. O sea, esto es un bowl con hielo, otro bowl encima, ¿no? Es como un baño María a la inversa que le llaman. Vamos a sacar todo el arroz. Esto está bastante líquido, pero conforme se vaya enfriando, esto se va a hacer cada vez más espeso. Entonces, esto se va a enfriar, si me haces el sabor de moverno. Y mientras, vamos a continuar mezclando, en este caso es mi mezcla de piña, mango, fresco, fresco, fresco. Lo más fresco que se pueda, cortado en cubitos, con un poco de cilantro. Aquí le podrían poner jengibre, lo que fuera. Luis, qué rico huele. Le estoy moviendo y huele muy sabroso. No hay que dejar que se enfríe bien. Y para terminar, ya para emplatar, si quieres poner unas tres o cuatro cucharaditas de eso al centro del plato. No, yo mientras tanto... El arroz con leche se puede servir a temperatura ambiente y la fruta es la que se puede servir fría. Y es una... Así o más. Así está bien. Y ahí es como un cambio de temperatura, es muy agradable. Vamos a poner un poquito de la fruta justo al centro. ¿Por qué no me mencionas rápidamente cómo se llama tu pastelería? Pastelería, chocolatería, se llama Tu Chocolat. ¿Y dónde está ubicada? Está en la colonia Condesa, en la calle de Ámsterdam, 154. Y en redes sociales también, si quieren. Estamos como Tu Chocolat. Este, O-U-T, Toute, Chocolat. Un poquitito de pimienta rosa troceada. Y al final, muy importante, tantititita sal. La sal es muy importante para la degustación. Y queda listo. Yo lo voy a degustar ahorita. Y también quiero invitarlos para que se metan a la página de UsaRice, que es www.usarice.com.mx. Y ahí van a poder ver recetas de todas partes del mundo. Y yo me voy a...